Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar con el vocabulario sobre adjetivos Vamos a empezar con lo que es vocabulario sobre adjetivos Toda esta unidad se va a dedicar a los adjetivos y a su uso Bueno, tenemos algunos adjetivos aquí Tenemos varios adjetivos con una foto y como se dice En inglés, por supuesto Vamos a repasar todos juntos la pronunciación Long, está señalando el pelo, ¿qué significará long? Largo, ¿ok? Happy, es happy birthday, ¿ok? Como feliz cumpleaños, feliz, ¿ok? Bright, something that is bright, algo que es luminoso, algo que brilla Cold, very, very cold Frío Sad, sad is the opposite of happy We have happy, feliz, and sad, triste, el opuesto Big, this is a big dinosaur Big, grand, ¿ok? Dinosaurio grande Old, an old lady Tenemos a una señora grande Mayor Old Fast Rápido Hot Hot is the opposite of cold Hot means caliente Young Is the opposite of old Sería como joven Small This is a small cat The opposite of big Big es grande Small, chiquito, pequeño Slow Slow is the opposite of fast We have a fast rabbit Un conejo rápido And a slow tortoise Una tortuga lenta Short Short means corto Puede ser corto Como el pelo corto También puede ser el enano Then we have dark Dark is the opposite of bright Dark means oscuro Ok, excellent So we have practiced all the adjectives Long Happy Bright Cold Sad Big Old Fast Hot Young Small Small Slow Short Short Dark Here you have an activity You have to use one of the adjectives above to describe the following objects or the following places, the following people or animals ¿Qué es lo que van a hacer? Van a usar uno de los adjetivos que tenemos acá ¿Sí? Todos estos Solo uno Para describir los siguientes objetos, los siguientes lugares, las siguientes personas, los siguientes animales ¿Sí? Por ejemplo Here we have a telephone Tenemos un teléfono Un teléfono ¿Qué adjetivo podríamos utilizar? Cualquiera de estos Para decir Para describir ese A ese teléfono ¿Sí? Un teléfono feliz Un teléfono largo Un teléfono viejo Un teléfono grande Triste Ok, bueno Tienen que pensar Cuando ya lo hayan pensado Lo escriben acá Ok Con lápiz En la compu directamente Con el celu Como quieran Y lo mismo Tiene que hacer con todas las imágenes que tienen acá Ok Here we have coffee Café Ice cream Helado Snail Un caracol Here we have a room Una habitación El leopard The sun Sí, el sol A whale Una ballena Snake Una serpiente And a pencil Un lápiz Ok, chiquito O cortito Ok Bueno When you finish that You will do activity B Opposites Here you have to draw the opposite of the adjectives You have to be creative Ok Be creative Ustedes tienen que dibujar acá El opuesto de los adjetivos Que tenemos acá ¿Sí? Por ejemplo Yo acá tengo Como la galaxia Las estrellas Ok Y yo la describí como bright Brillantes Luminosos Ok Bueno Ustedes van a tener que pensar ¿Cuál es Cuál es El opuesto de bright De luminoso De brillante Bueno Cuando ya sepan Cuál es el opuesto Van a hacer un dibujo Que represente ese adjetivo Y también van a escribir El El nombre del adjetivo ¿Sí? Como le decimos Al opuesto Este ¿Sí? Be creative Sean creativos Ok Here we have bright We have Right Big Ok We have Saturn Saturn Saturno El planeta Saturno Es big And here we have A cold planet ¿Sí? Tenemos un planeta frío ¿Sí? Es una foto de la superficie De un planeta frío Que pueden ver el hielo Y demás Ok Now Let's go With the theory Pasemos a lo que es La teoría ¿Cómo vamos a utilizar Todos estos adjetivos? Comparative form of the adjectives Tenemos Tenemos La forma Comparativa De los adjetivos ¿Para qué podemos utilizar Los adjetivos nosotros? Bueno We can use adjectives To compare One person Or one animal One object Etc Another people Other animals Other objects Etc ¿Sí? Podemos utilizar Los adjetivos Para comparar Una persona O un animal O un objeto O etc Lo que sea ¿Sí? Con otras personas Con otros animales Con otros objetos Por ejemplo For example The tortoise The tortoise The tortoise Is Slower Than the rabbit La tortuga Es más lenta Que el conejo ¿Vieron cómo acá Utilice el adjetivo Slow ¿Sí? Que lo tenemos al principio Miren Slow Slow Acá Slow Para comparar A la tortuga Con el conejo ¿Ok? The tortoise Is slower Than the rabbit La tortuga Es más lenta Que el conejo Ahora Pero no Solo tengo que utilizar El adjetivo A ese adjetivo Vamos a tener que agregar Un par de cosas Para formar La forma Comparativa De los adjetivos ¿Está bien? To compare We need to add Er To the adjective We are using We also Need to add The word Dan After the adjective Bueno Para poder comparar ¿Sí? Dos cosas Por ejemplo O dos animales Por ejemplo La tortuga Y el conejo Tenemos que agregarle Al adjetivo Que vamos a utilizar Er Al final Como vienen acá Por ejemplo Slow sería el verbo Sí Común Sin ningún cambio Y yo como estoy Comparando Dos animales Le tengo que agregar Er Al adjetivo Por eso se convierte en Slower ¿Ok? Slower También Debemos agregarle La palabra Dan Después del adjetivo Como en el ejemplo The tortoise Is slower Where Dan De rabbit ¿Ok? Esto Esto de agregarle Er Y agregarle Dan A los adjetivos Quiere decir En español Como Es más Lento Es más Rápido Es más Frío Es más Caliente Es más Oscuro Es más Luminoso ¿Se entiende? Entonces A todos estos adjetivos Que nosotros tenemos Que nosotros vimos acá al principio Vamos a agregarle Er Y la palabra Para comparar Ok Let's do this Together Ok For example Here We have a blue car Tenemos un auto azul And a red car El auto rojo The blue car Is El auto azul De r Is faster Ok Y después del adjetivo Que palabra Tenemos que agregar Ok Tenemos que agregar La palabra Dan Ok The blue car Is faster Than the red car Ok El auto azul Es más rápido Que el auto rojo Vamos a hacer uno más We have an owl Una lechuza Un búho Una lechuza Anemouse Un ratón Si Tenemos el adjetivo Small Small significaba Pequeño Bueno The mouse Is ¿Quién es más pequeño? ¿El ratón o la lechuza? El ratón Bueno The mouse is Small ¿Qué teníamos que agregarle acá A small Para comparar? ¿Qué nos falta? E Er Ok The mouse Is smaller Y después del adjetivo Que teníamos que poner Dan Ok The mouse Is Smaller Than the owl Ok El ratón Es más pequeño Que la lechuza ¿Estamos? Bueno Se tienen que acordar de Er Y dan Que fíjense Yo les puse los colores Para que lo tengan en cuenta Se den cuenta Ok Muy bien Ahora Hay algunas reglas De spelling O sea De ortografía Que ustedes tienen que tener en cuenta Adjetivos Ending in I Adjetivos que terminan en E Por ejemplo Huge Huge significa gigante Ok Es más grande que grande Es gigante Ok Cuando tenemos adjetivos Que terminan en E We have to add only The R Plus Dan Si Vamos a agregar Solo la R Más La palabra Dan Si Huge Hugeer Dan Ok Vieron que Este adjetivo Termina en E Y al momento de comparar De agregarle R Solamente le voy a agregar La R Porque ya termina Con E Ok Más la palabra Dan Y la otra regla Que tienen que tener en cuenta Adjetivos Ending in Consonant Vowel And Consonant Si Adjetivos que terminan en Consonante Más una vocal Más una consonante We have to double The last Consonant Tenemos que Duplicar Esta última Consonante Y agregamos La palabra Dan Ok Miren acá Consonante Vocal Consonante Big Bueno vamos a duplicar Vamos a duplicar La última consonante Y le agregamos R Bigger Dan Hot Hot Consonante Vocal Consonante Hotter Dan Ok Estas son Dos reglas Que tienen que tener Muy en cuenta Si Agregarle solo R Cuando el adjetivo Termina con E O duplicar La última consonante Si está Si el adjetivo Está formado Como dice Acá Consonante Más vocal Más consonante Ok Great Ahora vamos a pasar A las actividades Cuando ya tengan Toda la teoría En su cabeza Si Releanla Cuantas veces necesiten Vamos a pasar A hacer las actividades Activity A Read and pay attention Then make sentences Acá van a tener que leer Y prestar atención Y luego van a armar oraciones Tienen oraciones Tienen palabras que están todas mezcladas Si Tu 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 Bueno Usted lo que tienen que hacer Es Ir eligiendo De cada columna Una palabra Y armar Una oración Por ejemplo Yo acá elegí A horse Un caballo A horse Is Faster than A lion Un caballo Es Más rápido Que un león Y que dice La escribí acá abajo A horse Is faster Than a lion Ok Ahora Ustedes tienen que prestar atención Bueno Los adjetivos Si Tienen que tener coherencia Lo que están escribiendo Y fíjense En los plurales Ok Fíjense que acá tenemos El verbo to be Tenemos is Y are Acuérdense que Is lo vamos a utilizar Para cuando es singular Para cuando es un solo animal Un solo planeta Una sola persona Etcétera Y are Para cuando es plural Si For example Elephants Ok Tenemos elefantes ¿Si? Bueno Mucha atención a eso Van a escribir Cinco oraciones Yo ya les escribí una Que es el ejemplo cero Then Activity Activity In activity You have to make sentences Using the comparative form of the adjectives Between brackets And the words given Remember to use the verb to be Is or Que es lo que van a hacer acá Van a hacer Oraciones Usando la forma comparativa De los adjetivos que están entre paréntesis Si Hot Big Small Fast Old Cold Y las palabras que yo les doy acá Si Y tienen que recordar Usar el verbo to be Is or Que es lo que les acabo de decir Ok Por ejemplo Tenemos summer Winter Verano Invierno Y el adjetivo Hot Que significa caliente O más caluroso Si Entonces ¿Cómo puedo comparar esto? Yo puedo decir que el verano Es más caluroso Que el invierno Bueno Summer Is Que tenemos el verbo to be Summer Que es verano Summer is Hotter Me acuerdo de agregarle Er Al adjetivo Y de multiplicar la consonante acá Según las reglas de ortografía Según el spelling Summer is hotter Than Winter El verano es más caluroso que el invierno Ok Bueno Así tienen que armar cinco oraciones We have Asia and Europe And the adjective B Asia, Europa y el adjetivo grande Cats Lions Horses Caballos Cows Vacas My grandfather Mi abuelo My father Mi papá Mi padre August Agosto January Enero Bueno, con todas las palabras Con el verbo to be Y con los adjetivos en la forma comparativa Van a ser oraciones And that's it Thank you very much Thanks for the time